Esta semana ha habido un trabajo muy importante en este sentido. Estuvimos en el hospital, nuestros doctores del Burmecindo Sallago, trabajando con vecinos de Carlos Paz, que tienen que ver con este, los procesos de concientización. Quienes hemos tenido familiares con diabetes, entendemos que este es un proceso. Es una enfermedad que hay que asumir que es tal, pero que hay condiciones, como una vida sana, ejercicio, cuidarse, para tener una calidad de vida normal. Y en este marco también de nuestro lago, está la posibilidad de un maratón, y también junto a nuestros amigos veteranos de Malvinas, en lo que es la previa de la conmemoración del Día de la Soberanía de la Salud. Muy bueno, porque también aprovechando el fin de semana largo para realizar este evento de la costanera. Es así, dentro de otros tantos eventos, seguramente el Secretario de Turismo, Cultura y Deportes te va a mencionar, pero en este marco es importante, hace calor todavía, seguramente en pocas horas tendremos más gente visitando todo este hermoso sector, que también venimos también con trabajo de gestión municipal, con todos estos talud de más de dos kilómetros y medio que tienen a fianzar lo que es las costas de este hermoso lugar. Así que es disfrutar, es compartir en familia, y es promover lo que es la vida saludable, y tener una concientización de esta enfermedad, que se puede convivir, como es la diabetes, y tener una calidad de vida normal, y disfrutar así. Entonces, de todas las ciudades, de todas las formas, saber que se puede convivir y estar bien. Bueno, Secretario, combinando la concientización con el deporte, a través del deporte. Sí, la verdad, como decía Daniel, se combina, se conjuga la actividad física con la concientización. Lo importante que es saber, recién lo hablábamos con el doctor Díaz, que no padece la enfermedad, pero que tenga el conocimiento, porque es preventivo también, y que la padece tiene un conocimiento muy amplio. Creo que este tipo de carrera recreativa sirve, la gente se puede tomar el nivel de glucemia también en sangre, que es un trámite muy rápido, y obviamente también, como decía Daniel, conmemorando el primer encuentro de la soberanía nacional con los ex-veteranos de Malvinas, que, bueno, no caben palabras para decirles lo que siguen trabajando, y el compromiso social que tiene este grupo con la ciudad. Así que, la verdad que un día contento, y como bien decía recién, un fin de semana largo, que para Carlos Paz les viene bien, colmado de eventos, la verdad que nos sorprendió también, teníamos más de 12 eventos en la ciudad, de distintas índoles, culturales, deportivos, de nivel social, que convocan y mueven, y es lo que queremos nosotros, más allá de que se genere un impacto económico en la ciudad, y un movimiento que, por eso trabajamos nosotros, pero también este tipo de actividades suma para la sociedad en sí. Le queremos agradecer a toda la ciudadanía por haber participado, porque el cuidado de la salud no es algo individual. Esto es parte de todo el esfuerzo de la sociedad para tener una sociedad sana y que pueda ser capaz de responder a los nuevos desafíos de estos tiempos. Por eso, esto no es algo individual, sino es algo colectivo, por eso es tan importante estos eventos. Es muy importante realizar este tipo de eventos a través del deporte, ¿no? Sí, a través del deporte, y el deporte es lo que nos permite encontrarnos y poder reunir a gente que ha venido a Barrio Ituzangó de Córdoba, gente de PAMI, a los veteranos de Malvinas, al esfuerzo de la municipalidad, de la ONG como la Fundación Grupo Amigos de los Diabéticos. Esto se debe tener en cuenta en el contexto que significa. Por eso es tan importante, en épocas donde hay tantos problemas, contribuir con un granito de arena a la solución de los mismos. Y la vida sana también es lo que ayuda a prevenir este tipo de enfermedades como la diabetes. Sin duda, sin duda. Por eso es que tenemos este programa para adultos mayores que con gente de hasta 89 años participa haciendo taewondo, haciendo gimnasia, estimulación cognitiva, y eso es lo que les permite poder ser independientes. ¿Hace cuántos años viene organizando esta maratón? Hace 11 años que hacemos, y el grupo ha cumplido 24 años de trabajo. Una maratón que sigue siendo bastante exitosa. Sí, estamos muy contentos, pues sobre todo nos divertimos, que eso es lo más importante. Colaborando con el Dr. Díaz, este gran hombre que nos pone en marcha todos los meses de noviembre con su maratón. Aquí está el Rotary, al cual represento, y estamos acá en esta mesa con los compañeros y amigos de Rotary, tratando de colaborar, tomando glucemias antes de la largada de la maratón y cuando termina. En general, todo es muy bien, y evidentemente es un indicio más de que la tarea del Dr. Díaz es exitosa. ¿Mucha gente realizándose estos controles? Hemos hecho alrededor de 70 más o menos, 70 exámenes. ¿Cuál es la importancia que tiene realizarse estos controles? Bueno, este es un examen rápido de glucemia que permite tener una idea de cómo está la glucemia. Habitualmente hay que hacerlo en ayunas, donde los valores tienen que ser entre 70 y 110 miligramos por ciento. En este momento, a esta altura del día, la gente generalmente ha almorzado o ha tomado alguna colación. Entonces los valores son un poquito más altos, pero tienen que estar siempre dentro de lo aceptable. Bueno, ¿cuál es la importancia de realizar este tipo de controles en el marco de una maratón? Justamente, concientizar a la gente que un examen muy simple, como es este pequeño pinchazo del dedo, puede dar grandes pautas sobre una enfermedad que puede ser atendida rápidamente, que debe ser controlada. Y lamentablemente hay mucha gente que desconoce que es diabética porque no sabe los síntomas o porque recién está comenzando con ella. Hay que recordar entonces que los síntomas que puede sentir la gente cuando está cursando ya una diabetes es que tiene mucha sed, que orina mucho, que está cansada actualmente y que tiene mucho apetito. Son cosas que por ahí no lo tiene en cuenta, no sabe porque se siente mal y simplemente con un examen como este, un simple pinchazo, podemos ya comenzar a atender esta enfermedad. ¿Dónde la gente puede realizarse estos controles? Bueno, nosotros periódicamente el Rotary hace este tipo de controles en la vía pública para concientizar exactamente. Próximamente es el sábado que viene, el 23 de noviembre, vamos a estar en el centro, en el atrio de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, va a estar el Rotary controlando. Pero si no, en las farmacias o en algunos otros institutos se pueden hacer este tipo de exámenes rápidos. Son exámenes rápidos, ¿no? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a los veteranos de guerra de acá de Carlos Paz. Nosotros pertenecemos a la agrupación Atlético de Caídas Malvinas de Córdoba. Y vine con mis amigos Julio Castro, Luis Gómez, el gran maratonista, y Jimena, que nos viene a acompañar la dama. Así que bueno, estamos todos y estamos muy contentos. Bueno, la verdad que vinimos a hacer la caminata porque mañana tenemos que correr los 21 kilómetros de Nocturno en Córdoba, así que... Pero bueno, lo importante era venir y estar y participar de este evento tan lindo que han hecho hoy en día. Bueno, muy importante venir, como dice tu compañera, venir y participar y acá estar simbólicamente en este tipo de eventos. Sí, bueno, Luis nos invitó el viernes, nos dijo que el grupo de veteranos de acá de Carlos Paz le había dicho si podíamos venir. Nos hubiese gustado participar en la carrera, pero bueno, como tenemos el evento mañana, corremos el medio maratón nocturno de Córdoba, no pudimos competir, pero bueno, hicimos el aguante a la gente de acá, hicimos la caminata de un kilómetro y bueno, compartimos con la gente de acá, apoyando la causa del evento. Bueno, contanos un poco sobre la agrupación Malvinas Argentinas. Y la agrupación está hace... ¿cuántos años, Luis? Siete años. Lleva a cabo todas las funciones en Córdoba Capital y bueno, cada vez somos más y el deporte cada vez va creciendo más en Córdoba, cada vez son más gente la que corre y gracias a Dios tenemos la oportunidad de representar a la agrupación esta, dando honor a los héroes de Malvinas. ¡Gracias!